A continuación, y para cerrar este sensible y emotivo tributo a la memoria, vida y obra del Presidente y Comandante en Jefe de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, los artistas de la hermana República de Cuba ofrendarán con su canto, acompañados por un grupo de cultores venezolanos como muestra de la hermandad e integración entre ambos pueblos. Invitamos y recibimos a los compañeros de Buena Fe, Israel Rojas y Joel Martínez. Aplausos 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 Martínez fue un gran bolivariano, Fidel fue un gran martiano, es un gran martiano y Chávez, una continuidad de todo eso. Esta canción fue compuesta pensando en Martín y quisiéramos, desde el fondo de nuestro corazón. Desde el fondo de nuestro corazón, dedicarse a la vida bastante bien. Aplausos 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 Gracias a Israel Rojas y Joel Martínez, de buena fe, por este tributo. A continuación, un artista venezolano interpretará un tema en honor a la memoria del comandante, Elena Gil. Presidente, te invito a volar con un canto indígena de uno de los pueblos indígenas que tanto tú quisiste, tanto nos viste, de América también, de Centroamérica y del mundo. A continuación, un artista venezolano, un artista venezolano, un artista venezolano, tú me curé, tú me curé, tú me curé, tú me curé. Tú me curé, tú me curé, tú me curé. Tú me curé, tú me curé. Se unen en un acto de hermandad a los artistas de la hermana República de Cuba, el compatriota venezolano Iván Pérez Rossi. Chávez un hombre inmortal, Chávez un hombre inmortal, Chávez hijo de Simón. Chávez hijo de Simón lo está pidiendo su pueblo, Hugo Chávez al panteón. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos la victoria, es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, con la paz, la victoria y la paz. A vencer y luchemos por la paz querida, canto de esperanza y de la vida. Vamos comandante con amor, el fiel heredero del libertador, a vencer y luchemos por la paz querida, Canto de esperanza y de la vida Vamos comandante, con amor El fiel heredero del libertador Vamos comandante a la pelea Todos esperamos tu proclama Porque con tu ejemplo venceremos Eres faro el norte y el mañana Vamos comandante a la pelea Todos esperamos tu proclama Porque con tu ejemplo venceremos Eres faro el norte y el mañana Comandante tierra y pan La bondad siembra de la historia Comandante un pueblo vio el camino Al socialismo y libertad Comandante fuerza y pan La bondad siembra de la historia Comandante un pueblo vio el camino Al socialismo y libertad Los que quieran patria que vengan conmigo Porque el comandante es un amigo Firmen la ternura y la pasión Y siguen los sueños del libertador Los que quieran patria que vengan con Chávez Porque el comandante es un amigo Firmen la ternura y la pasión Y sigue los sueños del libertador 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 ¡Viva Chávez carajos! Muchas gracias al compañero Iván Pérez Rossi por este hermoso tema A continuación la compatriota venezolana, la maestra Lilia Vera acompañada de la maestra Cecilia Tot Traigo el canto y el poema en décimas de uno de los más queridos compositores como lo es Rafael Ramos Nápoles, el pajarito Este pajarito le escribe a nuestro comandante Abrazo a doña Elena Abrazo a don Hugo Abrazo a toda su familia Abrazo a todo nuestro pueblo No morirás comandante Abrazo a doña Elena 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 Oiga si se astiga el tono de la sabana, si el caba en la cabana. Como un pueblo en el cielo, si el color, voy a leerlo, si oye en la tierra llana. Oiga, voy a leerlo, si oye en la tierra llana. Morirás cuando se muera la flor y el espinito, o cuando no se oye el grito del candirejo y la bradera. Cuando el ave vos inclina su bello, cantar no crezca, cuando el orden ya pereza. Y la canta este marchita, y en la sabana infinita, el más grande no se crezca. Y en la sabana infinita, el más grande no se crezca. Nunca podrás morir, porque al pueblo le haces falta, porque su dicha es tan alta, que ya no vuelve a sufrir. Porque seré latino, en miles de corazones, porque haces hecho millones. Transitando los caminos y millares de latinos, te tienen en oración. Y millares de latinos, te tienen en oración. No morirás, comandante, porque te aman las naciones y en tu patria las misiones. Todas te dicen pa'lante, porque tú eres el garante de amor de pueblo y de escuela. Porque tú eres la secuela de los sueños demonios. Y eres el pan y el almíbar con que cuenta Venezuela. Y eres el man y el almíbar con que cuenta Venezuela. ¡Viva el comandante Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Viva! ¡Vivirás por siempre! Corresponde el turno en este sentido homenaje a la compañera, a la compatriota venezolana, cantautora Cecilia Toth. Gracias, presidente. Esta canción que tanto le gustaba. Adelie Frey, te jacidito. Para ti, nuestro precio. Gracias. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. cual ninguna, cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cuando la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limón, mero en flor, no se me olvida el te quiero, amor. Debajo de un limón, mero en flor, no se me olvida el te quiero, amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mar, la cintito, el juguito, el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón, un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón, un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor, como un éctar del amor que está escondido en una flor de un limón, mero en celo. Acidito es el sabor, como un éctar del amor que está escondido en una flor de un limón, mero en celo. Debajo de un limón, mero en flor, no se me olvida el te quiero, amor. Debajo de un limón, mero en flor, no se me olvida el te quiero, amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano, así pinto el juguito, el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Para cerrar este hermoso homenaje, este tributo de artistas intelectuales de la hermana República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela al comandante Hugo Chávez. Corresponde el turno al compositor, al cantautor de la nueva trova cubana, a Mauri Pérez. ...de cantarle al comandante presidente y a su pueblo amado. Una canción que a todos nos conmueve mucho de un compositor nuestro, queridísimo, que nos conmueve todo lo que él ha hecho. Especialmente es una canción que a Mauri quiere cantar y la vamos a acompañar. ...de nuestro Otilio Calíndez, para el presidente, para que duerma tranquilo. Duerme mi tripón, vamos a engañar la lechuza ...y a engañar al gogo que ya no asusta. Duerme mi tripón, duerme mi tripón, vamos a engañar la lechuza. ...y a engañar al gogo que ya no asusta. ...duerme mi tripón, que mañana el sol brillará en tu cuna. ...y te contará... ...y te contará cómo fue que un día... ...verdió la luna... ...duerme mi tripón. ...duerme mi tripón... ...duerme mi tripón... ...ya se fue la tarde cansada... ...y llegó la noche... ...frígale. ...freeza y吗... ...fuerme mi tripón... ...á became see. ...y te contará... ...no, no, 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 no... ...sueno mi tripón... En la montaña duerme mi tripo. Gracias, Ceci. Anoche, cuando llegamos en el aeropuerto, me enteré que el presidente encargado, Nicolás Maduro, confío en Dios de que dentro de muy poco deje de ser presidente encargado para ser solamente presidente. Me pidió que cantara esta canción que a él le gusta, que al comandante presidente Chávez también le encantaba y que inmortalizó una gran cantante cubana, hermanita mía, que si Dios no la hubiera arrebatado también, estaría aquí cantándola a ella. Para el comandante presidente, aquí, con mi Sara González al lado, esta canción de Eduardo Ramos que Nicolás Maduro me pidió y que dice... La muerte con su impecable función La muerte con su impecable función de artesana del sol que hace héroes, que hace historia y no se dé un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Se ha convertido en la trinchera de la voluntad de la palabra amar de la conciencia y de la muerte y de la muerte no hay nombres de los que caen en las costas de los que caen en los montes del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros otros sin nombre a los héroes se les recuerda sin llanto se les recuerda en los rasgos se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde hay un hombre presto a luchar a continuar a continuar a continuar a Chávez se les recuerda sin llanto se les recuerda en los brazos se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que vive allí donde haya un hombre presto a luchar a continuar a continuar a continuar a continuar gracias presidente Chávez nos reencontraremos viva Chávez viva viva Fidel viva Raúl ha concluido esta ceremonia este homenaje de intelectuales artistas cultores de ambas naciones hermanas Cuba y Venezuela que viva la patria grande esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela que viva la patria grande que viva la patria grande Comunicación más humana, más incluyente, más allá de los medios. CIPSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Y bien, en este momento continuamos transmitiendo desde la capilla ardiente del comandante Hugo Chávez. En esta oportunidad, el exclusivo y sentido saludo que el presidente Nicolás Maduro le está ofreciendo a los artistas y escritores cubanos y venezolanos que hace pocos instantes brindaron un reconocimiento al legado histórico de Hugo Chávez. Un legado que continúa más vivo que nunca a través de su pensamiento político y también de sus acciones que perduran para el beneficio de todos los venezolanos. A quienes nos sintonizan a esta hora es importante destacar que una representación de la más alta intelectualidad y también representación artística de la isla antillana, junto también a cantautores venezolanos, tuvieron la oportunidad de ofrecer un popurrí de sus principales obras en honor a quien, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales paladines de la integración latinoamericana en la última década, como lo es el comandante Hugo Chávez Frías. A las personas que nos sintonizan a esta hora es bueno recalcarles que para el día de mañana va a realizarse el traslado del comandante Hugo Chávez al cuartel 4 de febrero y que a este objeto ha sido habilitado un plan especial de cierre de vías en las principales autopistas de la ciudad de Caracas, así como también un dispositivo de seguridad objeto de permitir que el pueblo en pleno acompañe a Hugo Chávez Frías en un recorrido que tendrá como destino el cuartel 4 de febrero, donde el comandante Hugo Chávez en 1992 tuvo la oportunidad de liderizar la revolución cívico-militar contra el impopular gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es importante destacarles a todos ustedes que si desean ampliar esta información pueden visitar la página de internet de Venezolana de Televisión, así como también la página del Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia, ya que se trata de una medida de control de vías bastante compleja y que va a tener un efecto importante en lo que es la cotidianidad de los venezolanos. Sin embargo, a tal fin, el día de mañana va a ser un día no laborable en el estado Vargas, en la ciudad de Caracas y también en el estado Miranda, donde va a haber la posibilidad de que las personas puedan concurrir a este desfile que habrá con el comandante Hugo Chávez hasta el cuartel 4 de febrero. De esta forma, volvemos inmediatamente a los estudios. Adelante. Gracias.